Y después, bueno, se comenzó a complicar un poco la cosa y después un día caía una peña con la guitarra y ahí cambiaba eso, muchachos que me miraban mal cuando llevé la guitarra ya no me miraban mal, ya me miraban entonces no jugué mal a la pelota agarré el hacha y dije, acá está el secreto Zambita de Vallecel Aquellos tiempos de sueños largos niñez aquella por fallecer Espacio verde en el desierto recuerdos vivos de mi niñez Espacio verde en el desierto recuerdos vivos de mi niñez esos partidos de casa grande empieza en cocina fútbol pasillo el agua dulce del viejo grifo mojando el alma y la ilusión el agua dulce del viejo grifo mojando el alma y la ilusión virgen del valle no me abandones en este vuelo por fallecer rincón lejano de mis recuerdos lo más amado de mis recuerdos lo más amado que no olvide el agua dulce del valle no me abandone 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 Que no olvidé, Virgen del Valle no me ama también